La práctica de llevar a los niños a ver perros, gatos, tortugas o conejos a las tiendas de mascotas será parte de la vieja normalidad, ya que el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales para dejar expresamente prohibido que los ejemplares en venta sean exhibidos de manera física en los locales. La diputada del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso Franco, fue la impulsora de la iniciativa, aprobada este jueves en sesión de pleno, pues considera que mantener a los animales en las jaulas, peceras o espacios pequeños que limitan su movilidad durante lapsos prolongados constituye una forma de maltrato. Para no afectar a este tipo de giros, la diputada explicó que la alternativa para ellos es vender mediante catálogos o en línea, mientras que las mascotas deberán ser resguardadas en espacios que garantizan su bienestar. Nos hemos dado cuenta que están todas juntas y no tienen ellos su espacio adecuado, ni siquiera a veces tienen agua o comida o algunas a veces tienen muchísimo miedo de que los niños se acerquen y los agarren. De hecho, la mayoría siempre está atrás de un cristal y tú los puedes ver y aunque te acerques un poquito les da miedo. La cosa es fomentar la cultura de la adopción y que sea por venta por catálogo. Una vez aprobada la reforma al artículo 41 de la Ley de Protección de los Animales, los negocios tendrán seis meses de margen para adaptarse a las nuevas disposiciones. Además, asegura la diputada que los propietarios de algunos de estos giros ya fueron enterados con anterioridad. Esa iniciativa se socializó desde hace seis o siete meses que se presentó. Ellos ya sabían porque también a nivel federal se hizo la misma iniciativa y se empezó a socializar en redes sociales y aparte con los dueños de las tiendas, pero algunos acudieron y otros no les dieron importancia. ¿Y si se aprueba, cuánto tiempo les darían para que migren a esta modalidad por catálogo? Yo creo que se les va a dar un tiempo de unos seis meses para que empiecen ellos también a hacer sus adecuaciones. También se aprobó reformar el artículo 51 de la misma ley para que en los sitios web de los centros de control animal municipales se publiquen los animales bajo su posesión en condiciones de ser adoptados para facilitar el trámite. Además, será obligatorio que cuando los entreguen en esta modalidad estén esterilizados y que las personas adoptantes faciliten sus datos para dar seguimiento. Con imágenes de Juan Manuel González, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.